Triste acontecimiento, hermana gemela de Gaby Spanik sufre un acontecimiento que la manda al hospital. Y de repente como tomando mi café y todo, sentí un huevo aquí muy fuerte. Los colores revelan los resultados de su salud. Violado, que era de cabello largo. Me dolió tanto que me puse hasta a llorar. Daniela Spanik, la hermana gemela de Gaby Spanik, fue presuntamente embestida por un hombre la tarde de este jueves cuando ella iba a realizar un trámite relacionado con su divorcio. Hasta el momento se maneja que un sujeto desconocido se fue a embestir en contra de Daniela Spanik afuera de los juzgados de lo familiar en la Ciudad de México, donde justamente la actriz había obvudido para un asunto referente a su divorcio con Ademar Nahum Zacarías. Bueno, ¿qué le puedo decir? Y después voy a ir a un hospital con algún exhalo. Al llegar a poner su denuncia, Daniela Spanik estuvo hablando con los medios de comunicación y relató un poco de lo que ocurrió en ese momento, además de describir a su acometedor. Daniela estuvo confesando que cuando recibió el impacto en la cabeza, el cual además fue cerca de su nuca, fue tan pero tan fuerte que piensa que fue con una piedra. Recordemos además que estas famosas hermanas estuvieron distanciadas durante más de 10 años, pero que afortunadamente ambas se reconciliaron. Lo que llevó a Gaby Spanik a evidentemente alzar la voz en sus redes sociales para exigir justicia. Esta popular histrioniza aseguró que este hecho, por la forma en que se llevó a cabo, habría sido un presunto intento de acabar con la vida de su hermana. Además, según informó la protagonista de diversas telenovelas en sus redes sociales, ya su hermana Daniela había puesto una denuncia. Gaby Spanik también estuvo mencionando el nombre del exmarido de su hermana en este video que colgó en sus redes sociales, pues precisamente ella sospecha de él. Y es que justamente según lo que hace referencia a Gabriela Spanik, asegura que solamente una persona sabía dónde podían encontrar a su hermana. Y nuevamente entonces hizo un llamado a que acabe la impunidad en este tipo de casos. Por su parte, el acompañante de Daniela reveló que ellos también se habían podido comunicar con Gaby, quien les mencionó además que desde el día miércoles había visto a alguien afuera de su casa. Alguien que además la estaba vigilando, y suponen que por la descripción dada por Daniela, este hombre sería el mismo que la estuvo embistiendo. Así que asumen que este hecho pudo haber sido premeditado. Y mientras las investigaciones se mantienen abiertas, le pidieron entonces a Daniela Spanik que fuese muy pero muy reservada con sus declaraciones. Incluso al ser cuestionada sobre si al igual que su hermana sospechaba de su expareja, prácticamente Dani evadió la pregunta. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.